A Gerardo Ortiz, le salió caro, el video musical de Fuiste Mía, haber pisado la cárcel debido al escándalo que causó su polémico video Fuiste Mía, manchó la carrera de Gerardo Ortiz, quien regresó a los escenarios ante casi un vacío absoluto, ocurrió a pocos días de haber salido de prisión tras pagar una fianza, y para cumplir con las fechas que ya tenía pactadas, acudió el pasado martes 26 de julio a Vega de Alatorre, Veracruz, México. Pese a que Gerardo Ortiz le hizo un descuento de 30 mil dólares, 500 mil pesos, al empresario para poder bajar el costo de los boletos, el público brilló por su poca respuesta, y es que en el lugar se veía desierto el campo donde esperaban un lleno total, y las mesas se destacaron porque nadie las ocupó. Pese a todo, sus fieles seguidores sí lo apoyaron y Gerardo Ortiz ofreció su show de manera normal, aunque era evidente que no tuvo poder de convocatoria. En declaraciones para Telemundo, algunos asistentes confirmaron que dudaron de ir, pues no sabían si Gerardo sí cumpliría con la fecha. Esto, porque a pesar de que pagó la fianza estipulada, aún tiene que presentarse, porque el caso no se cierra. Gerardo Ortiz, en redes sociales, se reportó momentos después de pagar su fianza, asegurando, que no se perdieran las próximas fechas de conciertos. Pero tal parece que creía que, con pagar la fianza ya estaba todo bien, y libre de todo, y no es así. Si bien, no irá a la cárcel, no está completamente limpio del tema, y en su última presentación, se pudo notar claramente como si le ha afectado esta polémica, que en lugar de beneficiarlo por tanto morbo, y por tantas cámaras hacia él, solo alejó a su público. Hay artistas que debido al morbo, suben y atraen más gente, pero parece que en el caso de Gerardo es lo contrario. Parece que su video fue tan ofensivo para algunas personas que lo demostraron dejando casi todos los asientos vacíos. ¿Y tú qué dices? ¿Te pareció tan ofensivo su video, o no? Si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos.